Hace tres años, dos jóvenes de la Universidad de Costa Rica tuvieron la iniciativa de darle voz a las personas con trastornos mentales por medio de un programa radiofónico llamado Podemos Volar, único espacio dirigido a este tipo de población en Costa Rica. Se dio más como un encuentro espontáneo, como un sentimiento de querer hacer algo y teníamos que traducir ese sentimiento en una propuesta. Entonces, en esas reuniones que fueron alrededor de mes y medio, dos meses, fue donde logramos ya hacer como una propuesta escrita para llevar al hospital. Hacemos todo lo que está mental. Estamos con la doctora. Todos los lunes el programa es transmitido desde el Hospital Psiquiátrico Nacional, pero la semana anterior los locutores y además usuarios de este centro de rehabilitación se desplazaron hasta la Plaza 24 de Abril, ubicada en el corazón de la ciudad universitaria Rodrigo Facio, para conversar con la comunidad universitaria. Me pareció que es un programa muy interesante, que es una propuesta única, es una propuesta muy diferente, que es una propuesta cual es muy necesaria, sobre todo aquí en Costa Rica, que desgraciadamente no se le da como el suficiente peso, la suficiente importancia a la salud mental. Se está tratando de romper con ese paradigma. También se contó con la presencia de Susana Pujol, productora de un programa similar en Argentina. Lo que ofrece hoy Podemos Volar, para mí, es otra manera de hacer la radio, con otra mirada distinta, en un ambiente totalmente distinto, lo cual ya desde ahí es una base de puro aprendizaje. Mis respetos para mis dos compañeros, en este caso Andrés y Adrián, porque han sabido sostener de manera muy consciente y muy consistente el espacio. Los productores y fundadores reconocen la importancia de este espacio, pues ha beneficiado a muchas personas con este tipo de trastornos, como a don Oscar, quien ha colaborado en el programa por más de dos años. Estaba uno en un hospital en donde había un gran estigma de comunicación, se cerraba todo tipo de comunicación, la misma sociedad cierra este tipo de comunicación y en determinado momento veía esa gran oportunidad. Recuerde sintonizar todos los lunes de 8 a 8 y media de la mañana el programa Podemos Volar, 101.9 FM Podemos Volar, voces a las que habían silencio, gracias.